Ay, mejor aguanto un barreno en la negra galería que el mirar limpio y sereno de tus ojos, vida mía. Deleva a mi compañero que la luna está asomando. Ay, que la luna está asomando allá por el horizonte. En cuantito se remonte quiero estar galanteando. Ay, son tus dientes, alelíe, tu boquita es un clave. Dime, dime, que me quieres, que si no me moriré, que si no me moriré. Niña mía, de mi amor, son tus dientes. Alelíe, tu boquita es un corazón. Tu boquita es un corazón. Gracias. Gracias.